Hola a todos, sean bienvenidos a la 41ª versión del concurso nacional de artes visuales Roberto Lewis. En homenaje a los artistas plásticos panameños Julio Zagrinson, Mario Calvi y Antonio Alvarado y dedicado también a las artes visuales. Premia desde 1980 la creatividad, la dedicación, la técnica y la temática de las obras más sobresalientes en las disciplinas de arte digital, fotografía y el premio especial categoría pintura bicentenario. Este año 2021 debido a los acontecimientos en el mundo acerca de la pandemia que estamos viviendo, todos los concursos que organiza el Ministerio de Cultura a través de la Dirección Nacional de las Artes se han llevado a cabo y se mantienen de forma digital para salvaguardar los protocolos de bioseguridad de todos los involucrados en el mismo. Los certámenes que se mantengan nos enorgullece porque en medio de esta pandemia mundial es un gran reto para el Ministerio de Cultura y por eso en este momento invitamos al viceministro de Cultura, el señor Gabriel González, a dar las palabras de bienvenida a este acto protocolar de manera virtual. Roberto Lewis es uno de los grandes creadores de la historia de Panamá. El Ministerio de Cultura a través de la Dirección Nacional de las Artes bautizó con su nombre su certamen de artes visuales. Este concurso no sólo es un homenaje al gran maestro Roberto Lewis, sino que también es una forma de rendir nuestra admiración por los artistas nacionales. El presidente laurentino Cortizo Cohen, al crear el Ministerio de Cultura, le ha demostrado al país su deseo permanente de colaborar con el engrandecimiento de todas las manifestaciones artísticas, entre ellas las artes visuales, que son las grandes estrellas de este querido premio. Es una gran emoción para nosotros saber en esta ocasión quiénes son los vencedores del Roberto Lewis en su edición número 41. Felicidades a la Dirección Nacional de las Artes por su labor constante a favor de la cultura y muchas felicidades a todos los ganadores. Muchas gracias a su excelencia Gabriel González, viceministro de Cultura de Panamá. Ahora disfrutaremos de la presentación de la coreografía llamada Joyas de Triana, coreografía de Alberto González. Interpretan Melisa Gaona, Ana Lorena Boyd y Julieta de Castillo. Interpretan Melisa Gaona, Ana Lorena Montaña. Montaña Gazora de Castillo con 206. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.